¿Qué tal amigos? Les habla Luis de su canal Locktoys, espero que te encuentres muy bien tú y tu familia, un abrazo virtual donde quiera que nos mires, gracias por visitarnos el día de hoy aquí en tu canal, traemos una reseña increíble, así es amigos, traemos una pieza de Goku Black, y que digo pieza, la mejor versión hasta el momento de Goku Black, así es, de Dragon Ball Super, y en esta ocasión esta es de la marca de Demoniacal Fit, y es una reedición aquí en este 2022, o finales de este 2022, tuvimos la oportunidad de conseguirlo porque la primera versión que salió hace ya como año y medio, voló porque es una increíble pieza, bastante completa, con bastantes accesorios, por eso yo creo que es la mejor versión, dime tú que opinas, y vamos a compararla con su versión de SH Figuarts, que pues al final es parte un poco de la copia justo de esto, agregándole nuevos accesorios, pero está increíble esta pieza, por si tú estás buscando conseguirla, ahorita con esta segunda, o bueno, esta reedición, podrás encontrar bastante stock, así que a fechas de este video, apresúrate, esta yo la compré en AliExpress, AliExpress, patrocínanos, así es, bastante accesible en costo, y ahora que hubo bastantes descuentos en el buen fin y demás, te recomiendo que le eches un vistazo a esta pieza, pero de momento, vamos a verla, vamos a ver qué tal se mira aquí en el canal, y vamos a compararla con otras piececitas que tenemos aquí, en su canal de Locatoys, así que como siempre, antes de iniciar este video, invitarlos a nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, TikTok, y en la pestaña de comunidad de este canal, donde subimos cosas allá, que no ves aquí, si ya te suscribiste al canal, como siempre, un fuerte agradecimiento, cada vez uno más, en esta breve comunidad de Locatoys, y si no lo has hecho, suscríbete, no te arrepentirás, así que con esta breve introducción, y con esta grandeza figura, vamos a arrancar. Listo amigos, hablemos de la caja, miren nada más, ahí en vivos, en color negro, como nos acostumbra Bandai cuando saca sus figuras Eben Exclusive Edition, en esta ocasión, pues digamos que es una exclusiva de Demoniacal Fit, pero está increíble, miren nada más, ahí justo se ve, tal cual la imagen, en el cartón de la figura, pero en vivos, en color negros, y este personaje se hace llamar The Choicent Ones, es decir, no trae el nombre como tal, por tema de licencia, pero miren nada más, qué precioso se ve, ahí tenemos justo, ya podemos ver ahí los accesorios, que traemos adicionales, que más que nada es un rostro adicional, al que tenemos acostumbrados de Bandai, digamos, de la versión, primera versión, ahorita lo vamos a revisar, un par de manos diferentes, y sobre todo la guadaña, que está brutal, está impresionante, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a sacar a la figura, y vamos a revisarla, junto con otras pisecitas de Bandai. Un poco comparando las cajas, aquí compartirles con otro Even Exclusive Edition, miren nada más, está prácticamente al vuelo, ligeramente grande, es la del lado derecho, que es la de Demoniacal Fit, pero en cuestión de ancho, pues sí está bastante, bastante delgadita, la pieza que traemos el día de hoy. Esta figura está padrísima, porque trae la parte del efecto de poder, más un rostro que hacía falta en la versión original, y aquí les traigo la versión, no original, perdón, en la primera edición, que traemos aquí, en cuestión de tamaños, pues aquí podemos apreciar justo la diferencia, y que aquí a esta lo que le hacía falta justo era un rostro adicional, el rostro justamente con la cara cínica, pero pues es bastante buena versión, que el día de hoy vamos a comparar un poquillo. Y vamos a empezar sacando la figura, ya obviamente previamente la abrí, porque pues viene de AliExpress, y hay que revisar que venga completa, así que AliExpress nuevamente patrociname, que aquí podemos apreciar justo que la caja es larga, en este sentido, o alta, porque traemos justo este accesorio, que es la guadaña, que es la más grandecita, que trae esta pieza. El blister de MGM, me deciden que es de excelente calidad, ahí déjenme hacer un poquito el close-up, para que podamos apreciar más a detalle la pieza, disculpen ustedes el movimiento, y aquí podemos apreciar ya esta guadaña que viene completamente posada, y traemos el efecto que ya previamente habíamos traído justo en la versión de Bandai, o la primera versión que tenemos aquí en el canal, y nada más, vamos a sacar la piecita nada más brevemente, ahí que no rebote nada. Entonces aquí podemos apreciar justamente esta comparativa, traemos el rostro base, que ese ya previamente lo habíamos visto, con un solo cambio de rostro, aquí podemos apreciar, y su cambio de rostro, que ese no cambia, aquí lo tenemos prácticamente es lo mismo, que es literalmente una copia. Pero en esta ocasión la parte del cabello rosé, que es justo el efecto nuevo que traemos, que es el rostro digamos serio, más el de batalla, y en esta ocasión traemos de este lado, más o menos que los mismos, más este rostro, que es justamente el rostro cínico que hacía falta en esta versión, y que sumado a ello con la guadaña, se vuelve una versión mucho más completa de esta pieza. Ahora, sacando a la figura, nada más un poquito para darles una comparativa, es una copia casi exacta, literalmente se puede llegar a confundir entre ellas. Bien, aquí tenemos a las dos piecitas, y como les menciono, prácticamente es la misma, aunque sí alcanzo a ver desde mi perspectiva, espero lo puedan apreciar, está ligeramente más ancha del torso, igual que a diferencia de la demoníaca al fit, incluso aquí podemos ver un poquito, una división, miren ahí se ve un huequillo, que no está digamos, pues tan relleno con el tema de la articulación, a diferencia de la de Bandai, que optó por hacerlo un poquito más hacia abajo, pero aquí podemos repetir justo lo que les mencionaba, miren, espero se pueda apreciar ahí, se ve un huequillo, nada grave, nada más quería compartirles que la pieza prácticamente es la misma, aunque de este lado también podemos notar un poco más grisáceo el traje, miren ahí se ve, un poquito más, este gris es diferente, digamos, el tema del acabado, el resto es prácticamente lo mismo, tal vez la parte del torso que sea más delgado que el original de Bandai, puede verse que cuando sacan el molde a veces las piezas quedan un poquito más chiquitas, pero en general el acabado es muy bueno, está bastante, bastante agradable, vamos a traer el tema del rostro, pero ahora de Rosé, miren nada más, ahí podemos apreciar, déjenme aquí hacerle, este es el rostro del original, y vamos a traer el mismo rostro, pero ahora el de Bandai, para que podamos apreciar justo esta comparativa, miren, vamos a ponerle aquí, el tema del rostro, también aquí, ah, vamos a ver justo esta parte, miren, también está hecha en diferentes piezas, igual que el original, realmente no es mucha la diferencia, vamos a jugar aquí con el cabello, y que realmente si los intercambiara, no se notaría la diferencia, y miren, vamos a hacerle aquí, ya es el close up, de ambas piezas, se ven prácticamente iguales, déjenme hacer otra vez un enfoque, para que no nos falle, prácticamente iguales las piezas, realmente es una copia muy muy fiel, los colores, el acabado, como les digo, tal vez el tema justo de, los moldes, que tal vez sean diferentes, aquí tal vez se pueda ver, que aquí está más rosa, que el original, pero fuera de ello, es lo mismo exactamente, aquí en esta ocasión, pues les comparto justo, esta pequeña y breve diferencia, vamos a ver el efecto de poder, bien, hablemos de la diferencia, entre el bandai, que es de este lado, del lado derecho de su pantalla, y del lado izquierdo, es el demoniac al fit, un poquito de los rostros, que les mencionaba, aparte de los, que ya trae la cabellera, estos son los adicionales, en esta ocasión, tenemos solo, digamos, dos, que es justo el de, modo de batalla, o de enojo, del modo base, también del modo de batalla, de Rosé, y en esta ocasión, pues traemos justo, los mismos rostros, tal cual, copia, y el adicional, que es este, que tiene el rostro cínico, que está genial, en cuestión justo del efecto, pues prácticamente, es el mismo, aunque pueden apreciar, ahí en la cámara, que este es un poquito más, digamos, rosado, un poquito más oscuro, pero es una buena copia, en general, en cuestión de las manos, como pueden apreciar, aquí traemos, un par de manos intercambiables, uno, dos, tres, cuatro, o bueno, es que estas son de la misma mano, pero, podemos ver que traemos, solamente, cuatro, cinco, seis, siete manos intercambiables, y de este lado, dos, cuatro, seis, ocho, nueve, diez manos intercambiables, que justo es la diferencia, o la gran diferencia, que traemos en esta ocasión, por eso les decía, que traemos más accesorios, en este, Demoniacal Fit, que hace que la pieza, sea muchísimo mejor, que manos tenemos, de digamos, adicionales, tenemos esta, que es una expresión, muy diferente, no, tenemos aquí justo, la parte, con la que vamos a agarrar, la guadaña, prácticamente, es lo que tenemos, como adicional, y con la que estaremos jugando, el día de hoy, haciendo de lado, los accesorios estos, vamos a ver, cómo se ve, justo, ahí se cayó aquí, el efecto de poder, que como les decía, es prácticamente lo mismo, y si, miren, ahí, el color, prácticamente, similar, aunque este, también tiene un color, un poquito más, vívido, digámoslo así, pero los dos se ven, espectaculares, y por último, pues, es el gran, justamente, actor, de este, Demoniacal Fit, de esta versión, que por lo menos, yo la compré por esto, sí, así es, es la guadaña, que viene en dos partes, miren nada más, y por este accesorio, digo, lo hubiera podido comprar por separado, pero ya tenemos dos, para poder jugar, justo aquí, en el canal, que está increíble, no pesa realmente nada, por lo que sí se puede hacer, grandes pozos, que ahorita, en este momento, vamos a mostrarles, bien, aquí tenemos la pieza, miren nada más, que postal, con su guadaña, se ve increíble, como pueden apreciar, no tenemos base, así que, lo que estoy mostrando, está totalmente, con la articulación rígida, que viene de la figura, la cual es muy buena, aquí haciendo el cambio, de cabellera, como pueden apreciar, se ve increíble, y bueno, el material, como les digo, es muy similar, al de Bandai, y la articulación, permite que la estabilidad, de la figura, sin base, puede estar, bastante bien, parada, listo, después de esa postal, que vieron, ahí, en el amanecer, de la playa, con su guadaña, espectacular, que justo ese, es el aditamento, que bien les menciono, tiene plus, de esta versión, de Demoniacal Fit, pero, si andas buscando, una versión, esta, es el momento, de este Black Goku, por si no lo llegaste a conseguir, es buena opción, con esta reedición, de Demoniacal Fit, con bastantes accesorios, que afortunadamente, tuvimos oportunidad, de conseguir aquí, en el canal, como pueden apreciar, lo estoy posando aquí, ya con su Kamehameha, y, del lado izquierdo, tenemos, pues, dos piecitas, de Demoniacal Fit, adicional, a justo el de hoy, que es, de este Black Goku, y del lado derecho, tenemos, 100% Bandai, que pueden apreciarse, mimetizan bastante bien, son figuras, prácticamente clones, que son, muy buena opción, por si no has conseguido, estas, diezcitas, compartirles un poquito, como se ve ahora, este tipo de efectos de poder, con algo de, luz, miren nada más, por si tienen, oportunidad, de colocar, algún diorama, alguna luz de fondo, es decir, por la parte de abajo, miren nada más, que bien se ven, miren, ahí brillan increíbles, por si tienen, oportunidad, de colocar, algún diorama, se los recomiendo, yo solamente aquí, es para poderles mostrar, ojalá tenga un diorama, pero miren nada más, que espectacular, esta piececita, y bien, hasta aquí les dejo, este video, espero sea de su utilidad, y si no simplemente, disfrútenlo, como yo lo voy a hacer, a partir de este momento, me voy a quedar aquí, a hacer algunas fotografías, y videos, que seguramente, no verás aquí en el canal, pero si en Instagram, Facebook, TikTok, y pestaña de comunidad, de este canal, donde subimos cosas allá, que no ves aquí, les mando un fuerte abrazo virtual, cuídense mucho, les hablo, su amigo Luis, de su canal, Locktoys, nos estamos viendo, si ya te suscribiste al canal, muchas gracias, cada vez somos más, y si no te has suscrito al canal, suscríbete, no te arrepentirás, nos estamos viendo, hasta la próxima, bye, bye, y Gracias por ver el video Gracias por ver el video